Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debemos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema. De un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensión que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy fácil juzgar con números. Es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije, México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más. Que no creía oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente, creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años. El primer presidente decente en muchos años. Y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy...